Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En esta oportunidad quiero traerte una deliciosa receta para ti, como leíste en el título de este video. Pero si es primera vez que pasas por acá y no me conoces, pues me presento. Mi nombre es Delia Martínez y todas las semanas estoy subiendo videitos por acá. Subo videos de recetas dulces, recetas saladas, también de bebidas, como la que te traigo el día de hoy, que es una deliciosa bebida de café y chocolate. Bastante refrescante y deliciosa, una bebida cremosa. Y no te quito más tiempo, te dejo con los ingredientes de nuestra preparación. Y bueno amigos, para esta deliciosa bebida que les traigo el día de hoy de café y chocolate, pues son muy pocos ingredientes los que vamos a utilizar. Como pueden ver acá, vamos a estar utilizando una taza de leche entera. En este caso, puedes usar leche descremada también. Tengo un cuarto de taza de crema de leche. Esta puede ser de helado o de cajita, la que tú tengas en casa. Además de eso, tengo la misma medida de esas cucharitas de azúcar, que son estas cucharitas que están acá. De esta medida tengo cuatro de azúcar, tengo dos de café y tenemos por acá nuestro chocolate Kit Kat. No le quiero hacer publicidad a la marca, pero este es el chocolatito que vamos a estar utilizando. Tú puedes utilizar el chocolate que más te guste. Así que vamos a comenzar con nuestra preparación. Esto va a ser para nuestra merengada o nuestra bebida fría, pero adicional a esto, vamos a hacer una crema de café. Porque este va a ser también el toque que va a hacer que nuestra bebida fría quede mucho más cremosa. Vamos a hacer a un lado estos ingredientes. Para nuestra bebida fría, vamos a estar haciendo también una crema de café. Para ello necesitamos un envase así como este. También tenemos por acá esta batidora con una sola aspa. Aquí vamos a estar colocando una cucharada de café soluble, bien colmada como pueden ver acá. O también se conoce como café instantáneo. Vamos a estar colocando dos cucharadas de azúcar. Una, dos, acá vamos a estar utilizando también dos cucharadas de agua fría en este caso. Una y dos. Necesitamos que nuestros ingredientes tengan muy poca agua que apenas se puedan humedecer para que nos quede bien nuestra crema. Con nuestra batidora a máxima potencia, vamos a comenzar a batir durante unos 5 minutos aproximadamente. Y aquí ya pueden ver que quedó nuestra crema de café. Quedó bastante firme, de hecho hace especie de picos acá en nuestra paleta de batir. Y entonces vamos a reservar nuestra crema de café. Por acá tenemos una licuadora. Vamos a estar agregando aproximadamente una taza de hielo. Vamos a agregar también nuestros ingredientes. Aquí tenemos nuestra crema de leche. Tenemos también nuestra taza de leche. Vamos a agregar nuestro café. Vamos a agregar el azúcar. Y vamos a agregar nuestro chocolate. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a licuar. Es el momento entonces de batir muy bien todos nuestros ingredientes. Y aquí pueden ver cómo ha quedado nuestra mezcla. Es el momento de servirla en un vaso. Vamos a servir nuestra bebida. Así se ve nuestra bebida bien heladita. Vamos a colocar sobre ella nuestra crema de café. Para ello voy a usar una cucharilla normal. Y voy a colocar nuestra crema de esta manera. Por encima le vamos a poner algunos pedacitos. De nuestro chocolate. Y así quedaría nuestra merengada o bebida fría de café. Y así nos quedaría nuestra bebida de café y chocolate frío. No podía dejar de enseñarles esta cremosidad de nuestra bebida. Miren. Está deliciosa. Deliciosa. Intenten realizar esta receta. Les aseguro. No se van a arrepentir. Mientras tanto. Y bueno amigos. Cuéntame qué te pareció esta bebida. Está deliciosa. Te lo garantizo. Si tienes los ingredientes en casa. Por favor. Dame un voto de confianza y realízalo. Porque te aseguro que te va a encantar. Es sumamente deliciosa. Y sobre todo porque puedes utilizar el chocolate de tu preferencia. Así que bueno amigos. Te invito también a que veas al final de este video. Unos enlaces que te voy a estar dejando por acá. Donde aparece mi blog personal. Allí te hablo un poco acerca de mi vida. Y de mi bebé. Quien tiene el síndrome auriculocondilar. Es una de las enfermedades más raras del mundo. Y te invito a que visites mi blog. Para que veas un poco de nuestra historia. Y puedas suscribirte también por allá. Nos vemos la semana que viene. En una próxima receta. Bye bye. Bye.